Continuamos con más Resident Evil 6 Tranquilo eh, no te dejas ahogar Yo quiero voy a dar 7 Tía buena No te pongas celosa eh Sigámosla ¿Qué pasa que se va a juntar aquí todo el mundo ahora? Que ya solo falta que salga el Kree también Tranquilo, tranquilo, salga Yo estoy flipando cuando hagamos la campaña de los dos que nos hemos encontrado Si, ¿no? Tordiano va a perseguir el bicharraco ese gordo ¿Qué demonios está pasando? ¿El Kree? ¿Qué te ha puesto a quedar a ser uno del Kree? Venga, necesitamos respuestas No, 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 si te ocurre hacer carta a la puerta, busca por aquí ¿En serio no hay nada? Puta madafaca Y yo como me gusta mirarse tío, me encanta mirarse Está cerrado, ¿y ahora qué? Pues nada, por abajo Estoy viendo una puerta abajo, ¿a ti te ve también la puerta? Sí Y yo que cámara más mala, ¿no? No puedo mirar por aquí ¿Qué pasa tío? Yo si puedo, ¿eh? No, te quiero decir que no me dejabas girar La cámara automáticamente me apuntaba a la puerta ¿Te quieres poner el lase también como yo o qué? ¿Cómo es? Mira, dale al menú Sí Arde a la derecha, segundo por abajo Que son llaves Luego arde la pistola ¿Y el primero? Pues ahí puedes seleccionar que se vea el lase o el puntero nada más Y si le quieres cambiar de color, pues te tienes que ir en vez de la pistola a las dos llaves Y ahí te viene el color de la puntería A las dos llaves, a las dos redesitas esas así como si fueran de mecánico No mola esto Este sitio no mola ¿Te has cambiado ya? Sí No, pero prefiero el punto tío ¿Qué? Pues yo prefiero el lase Lo que yo no... ¿Pero tú ves mi lase? Porque yo el tuyo no lo he visto No No Ah Hay que llegar a ese ascensor rápido Justo, justo, justo me ha dado tiempo a... A cambiarlo A cambiarlo Pues corre ¿Eh? ¿Has escuchado lo que dijeron? Corre Hostia Que bueno soy Pues yo no No me acuerdo para ponerlo el botón de baja Jajaja Ah, este no Hostia, hostia Me ha dado ¿Y ahora? No Ah, son estos dos Son estos dos Son estos dos Yo creía que podía cruzar por ahí en medio, pero no Si, que si no había lase Ni poco con el lase Lo he roto, lo he roto Ya, yo también Espérame Ya me he fiado en el video Que se rompe esa mierda y ya está Queremos por la escalera Oye, cuando tengas que usar el spray avísame eh Para ponerme al lado tuya me cubra los dos huecos que me quedan libres Vale ¿No hay las pastillas o qué? Si, pero no las quiero gastar Si tienes tú el de esos, cabrón Jajaja Puta mierda de... Nivel 0-0 Puede ser las puertas de Metal Gear eh Si, ¿no? Mira Uy, esto es mucha munición eh Aquí va a haber algo gordo Si Uh, munición de escopete encima, ¿sabes? Uy, spray Agarrate Agarrate, agarrate que viene aquí Anda, pues úsalo, úsalo y cura no Que tú tienes dos Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Curao? Ah bueno, sí, me has curado los dos Te toca, es el otro panel Mira, igual que meta allí, ahí, así con las puertecitas Uh, hay más cajas No preguntes, tonta No, más munición encima Uh, mucha escopeta Yo me voy a poner una escopeta Hostia, no puedo No No puedo, no podemos ni apuntar No Y todos, todos de escopeta eh, así que hay una escopeta aquí seguro Agarrate Esto no se abre Ahí, la caja esta roja Activando cerraduras, prueba de prototipos en curso Prueba de prototipos en curso, uh Uh, eso nos mola Hija de puta la hada Oh no Hemos descubierto cosas fascinantes en este lugar ¿Os apetece divertiros un poco con los nuevos prototipos? Llevan cargas en este sitio Yo lo siento, pero yo he violado ¿En qué demonios? Estaba pensando Cuando la pillemos, se lo... Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Creo que la, creo que la... Creo que la va Hay que llevarlas a la puerta Accederé a los sistemas de seguridad Tu encárgate de nuestros amiguitos Ahí, he fallado la última, tío Bien, respirad, podemos hacerlo Mantened la calma y volved a intentarlo Ahora Detectada violación de seguridad en sala cero 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 Ah, ha salido más, ha salido más Ah, cúbreme, claro Tengo que desbloquear un... Mira, la forma más fácil Es acercarte y alejarte Mira, ves Estos tan solos, si te acercas, mira Se ponen en rojo Vale, vale, vale Cuando... ¡Hostia! Cúbreme, cúbreme Que tengo que ir dándole a las R Toma Lo he hecho a la primera Cuidao Tiooo Menos mal que me ha curado, tío No dispare, tío Se está cazando un montón de bullsempanada, tío Es más simple Es más simple pillar una, mira Esa, lo hago yo, lo hago yo, lo hago yo Ocúpate de las interferencias Yo ayudaría a Chanikan con la seguridad Joder Detectada violación de seguridad en sala cero No es fácil, eh No, 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 es R Desactivando cerraduras de sala 1 Además, si las maquinitas esas no te tocan Solo tienes que darlas a las que van pa ti, tío Pues marchando, hay tiempo que perder A alguien no le interesa que pillemos a Ana Tal vez no trabaja sola ¡Hostia, me ha reventado! Y a mí también ¡Dios! 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 ¿Pero qué coño? ¡Cure, cure! ¡Joder! ¡Qué cabrón! Es que ahora no siguen un patrón Eh... Ve, espérate Voy a tener que usar un spray ¡Hijo, hijo de puta! Esto lo han saqueado, huevo Lo han saqueado Chris, tío Aquí había puntos Lo han saqueado ellos Una cosa, yo voy a... Hostia, es que hay que seguirla, venga No me voy a... No me voy a... No me voy a entretener en usar el spray Iba usar el spray para curarme ya Ha sido divertido ¡Adiós! ¡Joder! ¿Has dicho lo de no trabajar sola para eso? Para... No la pierdas Para la campaña de ella Ya No lo haré Hostia, no lo veo, tío No lo veo en el spray Sígueme A tu amiga le gusta hacérsela Siempre ha sido así Sí ¡Allí! ¡Córtale el paso! Chris ¡La tengo! Chris, Chris, Chris Se acabó Otro menos, ¿no? O este es el siguiente de ese No sé Ni idea Falta el tren Es que hay dos hadas Una que es buena y otra que es mala ¿Más, eh? Sí, creo que sí Uh, esta gente lleva una MP5 y todo La verdad es que no se parece nada a la otra hada que... ¿Éste tiene que ser? ¿Es Chris, no? El que está bien ¿No? ¿Chris? ¡Leon! ¿Qué haces aquí? Y digo yo a después de dos horas Sí, sí Baja el arma, Chris Es una testigo clave, la necesitamos ¿Una testigo? Ella es la causante de todo esto No, no ha sido ella, ha sido Simons El consejero de seguridad nacional He perdido a mis hombres por su culpa Y yo he perdido a más de 70.000 personas Y al presidente por culpa de Simons ¿Cómo destaca el presidente? Trabaja para New Umbreda ¿Sabes lo que significa? Sí Lo sé ¿Y aún así quieres proteger a esta mujer? O sea que la campaña de Chris Es Torje buscando a esta tía Para que lleguemos nosotros Y se la jodamos Sí Me gustan más las pistolas de Chris Nosotros llevamos unas pistolas de mierda ¿Dónde coño la tenía guardada? ¿En las tetas o qué? Llegadora Ya, ya ¿Pero dónde la tenía guardada? ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Helena! ¡La va a matar! ¡Espera, Chris! Los dos queremos lo mismo Muy bien La BSAA se encargará de ADA Vosotros de Simons ¡Chris! Me ha largo de verte Sé que harás lo correcto Ah, no, mira Me ha dejado tirado ¿Vale? Sería lo suyo Después de tanto tipo de pelo ¿Seguro que podemos confiar en él? No Lleva en esto tanto tiempo como yo Confío en él Muy bien Venga Vamos a por Simons Vamos allá A por Simons A por Simons Vale ¿Y ahora qué hacemos nosotros aquí? ¿Baja por las escaleras estas? Si no hay cajitas ni nada Mira el spray ¿Dónde? Aquí, ¿Ven? Ah, la puerta Pues ven para acá Voy a usar yo un spray Ey, ¿me oyes? Si, si, te oigo Yo tengo dos sprays Vale ¿Cuántos tienes tú? Dos también Parate, parate, parate Parate Yo he curado, yo he curado tope Ah Yo no, yo me quedo en dos cuadros Si yo quiero, ¿no? Si la información de Sherry es correcta Simons debería estar ahí delante Tened cuidado Si, la puerta está ahí Mira, otra escala Más munición Creo que este es el 5 ya, eh Que me trae el 5 me da, eh No Este es el 4-5, sí, sí, eso sí Mira, aquí hay Ya lo veremos, tío Espero que estés en lo correcto, Cris Ya lo veremos Cuando yo me ponga a editar Ajá, mira cómo era el disparo rápido ¿Cómo era? Más munición de... Los dos, click, derrotón ¿Cómo? ¿Cómo que no puedo conseguir la banda Si voy, si... ¿Cuánto tengo yo? Uah, tengo 30 30 más 23 Mira, más que... Lío, lo que se lo robó Es un escopeta Como es Simmons Siempre lo ha sido No te pienso que no haberla seguido No me voy a coger más, no, tío Ya nos ocuparemos de antes, pues Tío, ¿gasta algo? Tenemos que centrarnos en Simmons Tiene una granada Una carga explosiva Vamos, como patear una munición de más nueve Cuidado, huye de ahí ¿Qué quieres volar? ¿Para la munición o qué? No, no me vas a cogerla Vámonos Irás a tope de munición de la pistola esa No has usado mucho, que digamos Bien, abro yo la puerta y se me vuelve la cámara para atrás ¿Por qué no vas tú delante? Siempre voy yo Siempre me pasa a mi todo No me mola Si estás mirando para arriba Ahora sí, se acabó Empieza el 5-5-S O el 5-4 O lo que sea ya El 4-4, o 4-5, es el tren No, tengo el spot, ya Sí, el tren Yo creo que ya está en el último capítulo Señores Sí, el tren Chú, chú Sí, Mons Ya Vaya Menuda sorpresa No, esperad Agente Virgen Justo a tiempo Arresta a esos dos y llévatelos, por favor Me han dicho que estuvo implicado en el ataque ¿Es cierto? Es que van por las calles gritándoselo a quien esté escuchando Contésteme Es por el bien de los Estados Unidos y la seguridad mundial No veo cómo matar al presidente, puede ser bueno para el país ¿El presidente está muerto? Eso, se lo podemos agradecer a Lio Maldito sea, Simons Acabad con ellos Hola Esto también era un poco patoso, ¿sabes? Mira qué decís que hicimos ahí por toda la caraja En vez de pegar un tiro Esos dos todavía nos sirven Deberíais ser más prudentes Vale, vale ¿Cuál es el plan, héroe? ¿Tú sabes que cuando hagamos la campaña de ese te va a tocarse la tía, no? ¿Por qué no vamos a por ellos? Porque solo tú puedes... Cabrón Te va a tocar Cherry No tengo mejores cosas que hacer ¿Qué vais a hacer vosotros de eliminar a Simons? No te quejes, que encima me va a... A mí será el que persiga al bicho Aquí hay información que podría detener el virus Simons la quiere Gracias Llamaré al FOSS y solicitaré protección ¡En marcha! ¡Mira! ¿Ahora tengo dos pistolas? ¿Pero de cuándo? Hostia, ha envenenado algún virus Bien jugado ¿Quién? Tío, ¿cómo me pongo yo eso de doble pistola, tío? Aquí no sé Este saldría ahora No, lo tengo desde el principio del juego Pero no sé cómo se pone Vamos, gastor doble de munición Pero bueno Esa sigue llevando ahora